Mi nombre es Magdalena Alacanal, actualmente soy la presidenta de la Fundación Creando Futuro. La Fundación este año cumplió 27 años, desde el año 97 que trabaja en Viedma con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. En un primer momento nace con el objetivo de trabajar con jóvenes que estaban atravesando la problemática del consumo. Entonces se empieza a crear todo este proyecto en el cual el abordaje es integral de las familias porque los jóvenes no estaban solos. Y bueno, empezamos a proyectar un montón de espacios que tienen que ver con eso, con la contención, con poder generar espacios para mejorar la calidad de vida de las personas. Y tenemos varios centros en Viedma de día para niños, para adolescentes, el Centro de Formación Profesional y la Chacra. Que la Chacra para nosotros es todo un desafío porque era el espacio para que residan personas y que se pueda realizar el tratamiento de la problemática del consumo. Ha costado muchísimo, muchísimo sostener este lugar, crear el lugar que está hoy, que están viendo, estas postales que hoy tenemos. Han costado mucho trabajo, mucho esfuerzo y hoy tenemos la posibilidad de ir concretando ese objetivo que nos planteamos al principio. Hoy residen personas acá en la Chacra y para nosotros es todo un desafío también poder sostener y que esto continúe, que puedan ser más las personas que sean parte de este proyecto. Siempre es poco todo lo que se hace, ¿no? Para todo lo que significa tanto la problemática del consumo como las distintas vulnerabilidades que sufrimos en la sociedad, las personas. Entonces, bueno, nada, invitarlos a que sean parte también de este proyecto de la Fundación Creando Futuro. En este caso, en articulación y en convenio con Hogares de Cristo. Y bueno, entendemos nosotros como organización que nunca es solos. El camino siempre es con otros, con otros y en esa vamos, ¿no? Por eso también está la escuela presente, por eso también están muchas de las otras organizaciones, las instituciones, acompañando cada paso que vamos dando. Así que, bueno, gracias. Gracias.